saludos mis queridos hermanos en cristo nuevamente estoy aquí compartiendo este espacio que dios nos regala a través de la palabra de dios en un momento de oración de meditación que vamos a tener vamos a pedirle al espíritu santo que nos ilumine que nos dé su gracia que nos dé su amor para poder comprender lo que el señor quiere darnos a entender a través de la palabra de dios amado padre amado rey celestial rey supremo rey de la gloria hoy en este día te doy gracias porque estás permitiendo que cada hermano que llega a este espacio encuentre un motivo encuentre un pretexto para quedarse en este canal en este espacio y meditar la palabra de dios meditar el mensaje que dios tiene hoy para cada uno de nosotros gracias señor jesús gracias porque nos permite es reunirnos amado padre celestial quiero pedirte perdón por las veces que haya ofendido al prójimo ahí donde estás di conmigo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros dios todopoderoso tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén del evangelio de san marcos capítulo 6 del 45 al 52 después que se saciaron los cinco mil hombres jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran hacia la orilla de besaida mientras él despedía a la gente y después de despedirse de ellos se retiró al monte a orar llegada la noche la barca estaba en la mitad del lago y jesús solo en tierra viendo el trabajo con los que remaban porque tenían vientos contrarios a esos de la madrugada va hacia ellos andando sobre las aguas e hizo además de pasar de largo ellos viéndolo andar sobre el lago pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque al verlo se habían sobresaltado pero él se dirige enseguida con una palabra dice ánimo soy yo no tengáis miedo entró entonces a la barca con ellos y los animó el viento calmó ya que jesús dio la orden estaban en el colmo del estupor pues no habían comprendido lo de los panes y ahora mucho menos iban a comprender estas cosas palabra del señor gloria a ti señor jesús amado padre amado rey celestial qué difícil nos resulta a veces comprender tus designios qué difícil a veces nos resulta comprender por qué estamos aquí nos resulta contradictorio comprender desde nuestra racionalidad que tú te haces presente en lo sobrenatural como lo hiciste a través de estos signos del pan y ahora atravesando el lago para que los discípulos pudieran creer apacigua señor la tormenta de mi vida apacigua señor este mundo de caos apacigua señor la falta de tolerancia de nosotros los seres humanos hoy estás aquí te has quedado con nosotros hoy en medio de cada uno de nosotros gracias señor gracias porque sé que en este momento muchos hermanos están aquí comprendiendo lo que a través de tu mensaje estás dando gracias señor porque no hay otro poder otro dios tan grande como tú que haces milagros hermano hermana tú que estás allí escuchando dios hace milagros está haciendo un milagro ahora en ti en mí en todos está haciendo el milagro más grande y es quedarse con nosotros que tienes para decirle que le quieres pedir dile sé tú mi calma sé tú mi luz en la oscuridad que yo pueda reflejar ese amor que me has dado y que me das todos los días en mis hermanos seres queridos prójimo que pueda revelar ese gran amor que tú tienes con todos a través del testimonio amado padre rey celestial en este día ofrezco la vida de todos aquellos que llegan a este canal de todos aquellos que se conectan de todos aquellos que sé que en este momento están escuchándonos también aquellos que tal vez han descargado esta reflexión y la han compartido en otros grupos en redes sociales hoy señor jesús a ti la gloria el poder la honra por toda la eternidad de los siglos a ti honor y gloria a ti honor y majestad porque nos has permitido compartir estos minutos de oración porque nos has permitido compartir tu palabra porque hoy tienes un mensaje para nosotros porque tú señor no nos dejas caer en vergüenza cuando el afligido invoca al señor él lo escucha señor no tienes cuenta de nuestros delitos por eso aquí estamos él nos mira y nosotros lo miramos él nos habla y nosotros escuchamos nosotros le hablamos y él también nos escucha saca unos minutos un instante y habla con él habla con jesús de nazaret habla con él y dile qué debo hacer cómo debo de actuar para que mi vida tenga otro sentido estás pasando por un momento difícil hermano hermana estás pasando por crisis deja que él transforme tu vida estás pasando por deudas deja que él te la solucione entrega todo en manos de dios en manos del maestro tal vez el matrimonio la relación de pareja dile todo lo entrego en tus manos señor ese hijo esa hija todo lo entrego en tus manos señor esa enfermedad por muy dura por muy dolorosa que sea por muy difícil aun cuando tal vez estés desahuciado desahuciada entregaselo al señor entregale esa enfermedad entregale ese dolor entregale ese sufrimiento tal vez ese vicio esa adicción quiere salir cierto dile señor entrego ese vicio entrego el vicio de ese familiar entrego esa angustia de esa madre de ese padre de ese hijo de esa hija entregó mi trabajo también esa economía tal vez deudas dile las entrego señor tú me estás restaurando tú me estás sanando todo todo en manos de dios y él hace la obra hermano el testimonio más grande que dios tiene con nosotros es que entregó su vida para que así pudiéramos ser salvos no dejes que el enemigo que el demonio haga estragos en tu vida por eso confía en jesús de nazaret confía en nuestro mesías y salvador a él toda la gloria la honra y el poder por toda la eternidad de los siglos de los siglos amén gracias señor jesús gracias gracias por este momento gracias por estos instantes gracias gracias por esos hermanos que llegan gracias por esos hermanos que se quedaron gracias señor por los que también se fueron bendice a todos derrama bendiciones derrama mucha mucha prosperidad económica mucha salud muchos buenos deseos que todos sus proyectos puedan realizarse todos los días hoy en este día hermano hermana dios tiene un propósito contigo conmigo déjalo actuar déjalo que guíe tu vida a veces suele ser que nos cuesta trabajo entenderlo pero déjalo que actúe que dios todopoderoso nos bendiga en este día muestre su rostro misericordioso y nos conceda la paz amén que dios nos bendiga en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermano hermana soy tu servidor el sacerdote césar augusto calderón caicedo si es primera vez que llegas a este canal si crees que estas reflexiones pueden ayudarte te invito a que te quedes suscribiéndote activando la campanita invitando a más personas para que se suscriban para que puedan activar la campanita y darse cuenta cuando subimos videos te invito a que le des un me gusta por cada me gusta que le das a este video haces que lleguen a otras personas que necesitan de dios te invito a que compartas y en la descripción está mi número telefónico mi whatsapp para que me escribas gracias señor por este espacio que me has permitido compartir con mis hermanos dios me los bendiga hermanos y mañana tenemos otra reflexión de la palabra de dios para el día de hoy gracias a todos ustedes dios me los bendiga continúen en este canal gracias